Bueno, estamos trabajando con la gente de Spot Record y respeto al máximo al estilo del productor como saben, ahora que estoy residen en el sector oeste así que estamos trabajando con un productor nuevo que realmente está haciendo la cosa muy bien pueden accesar en Facebook, Apachenes, arroba o mail en Twitter, arroba arrasta Apachenes Bueno, vamos a hablar un poco de esta canción este tema, ya lo que ruede tú me has hecho una cuenta quiero aprovechar a Andaluz, saludo a mi asesor Alexis Pineda que también por ahí debe estar viniendo vamos a este elemento, este tema y ustedes van a tener cuenta que estamos trabajando fino a saber ritmo Ritmo New Flow Ritmo New Flow Ritmo New Flow center VIDA 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 VIDA